Así es, ella no busca el problema, pero el problema la está buscando todo el santo día ¿Y ahora qué pasó? Si ya... Y el nombre de este problema es Shirley Arica Ay mamacita, qué miedo ¿Quién? Qué miedo Shirley Arica Ay, por favor, Puff ¿Otra Puff? Puff 2 Eh, perdón, la determinación de la palabra Puff el otro día se quedó en el tintero Aunque ese es más, ese es Puff Mayor, ¿ah? ¿Más que el personaje de Ricardo Zunida? Sí Pero no entiendo, Shirley no estaba ya en una etapa tranqui con su hijita Sí, pues, ¿qué pasó? Con su esposo, volvió a los escenarios con un cuerpazo increíble, eso sí, hay que reconocer Pero, ¿qué tiene que ver Shirley con Chris Oife? No, la pregunta es si un día fueron amigas, ya trabajaron juntas Ay, jamás, qué horrible tus preguntas, ¿no? Para ella sí dirigir la palabra a Chris Oife, algo hay Ah, pero mira, Rafa, uno hay que ser inteligente, ¿no? Si una persona que ya prácticamente en TV está como caducada Es lógico de que si están chancando a una persona, en este caso, Moa, porque todo el mundo me está chancando Lógico que va a querer meter su cuchara para también opinar Creo que no sé en qué proyecto está y quiere figurar Estamos hablando de caducidad O sea, el término O sea, el término ¿Qué se sabía de ese sujeto? O sea, Chao El producto expirado El producto expirado Expirado Entonces me miran Vamos a ver el video A ver, veamos el video A ver Adelante Yo creo que se le ha pasado un poco la mano De repente quiere imitar a su hermana Pero no le ha salido tan elegantemente Si no ha caído por los chuscos, pues, ¿no? De repente quiere imitar a su hermana Pero no le ha salido tan elegantemente Si no ha caído por los chuscos, pues, ¿no? La media bagre, ¿no? Como se puede decir así, chuscamente Yo creo que ya uno como televidente se da cuenta Quién es la lady Quién es la media bagre, ¿no? Como se puede decir así, chuscamente La media bagre, ¿no? Como se puede decir así, chuscamente Tú tienes una relación hay que respetar, ¿no? Y obviamente ella sabía que Melisa, Stephanie estaba con Jota, ¿no? Entonces que se meta, creo que ya un poquito candy, ¿no? O sea, hay que respetar, pues, ¿no? Un poquito candy, ¿no? Un poquito candy, ¿no? O sea, hay que respetar, pues, ¿no? Pero hay chicas que no tienen códigos Entonces, ¿cómo haríamos? Pero bueno Intentó copiar su hermana y no salió tan elegante Bagre Adjetivos calificativos Dícese De Shirley Arica Hacia Christopher Bagre Bueno, que yo sepa El bagre es un pescado de río ¿Me ha dicho pescado? Claro, pero el bagre es de feíto ¿A mí? Claro ¿Qué más has dicho? Te has dicho candy Bueno, a mí me dicen pescado confundido, ¿no? Me creo bonito porque soy cabrilla Pero eso no es el tema El tema es ¿Por qué te dice bagre? Mira, no solo bagre Me ha dicho bagre Candy Hasta chusca Creo que callejonera Ay, Dios mío Esta mujer quiere salir en pantalla como seca A ver, ¿podemos repetir, por favor, señor director? Nuevamente de las imágenes De los adjetivos calificativos Pepito Trillo Si fueras un amable Gracias ¿Y quién es la La media bagre, ¿no? Como se puede decir así Chuscamente La media bagre, ¿no? Como se puede decir así Chuscamente Tú tienes una relación Hay que respetar, ¿no? Y obviamente Ella sabía que Meli Meli ¿Sabes? Stephanie estaba con Con Jota, ¿no? Entonces que se meta Creo que ella Un poquito candy, ¿no? O sea, hay que respetar, pues ¿No? Un poquito candy, ¿no? Un poquito candy, ¿no? O sea, hay que respetar, pues ¿No? Pero hay chicos que no tienen códigos Entonces, ¿cómo haríamos? Pero Pasaba un poco la mano De repente quería invitar a su hermana Pero no le ha salido tan elegantemente Si no ha caído por los chuscos, pues ¿No? De repente quería invitar a su hermana Pero no le ha salido tan elegantemente Si no ha caído por los chuscos, pues ¿No? La media Ay, Dios mío Rafa, ¿en serio vamos a Hablar de este Cadáver Televisivo? Ay, ay, ay Ya la mató, ¿ya? Es peor que decir bagre Cadáver Televisivo Yo he escuchado esa palabra en otro momento de mi vida Ay Es peor que decir bagre Sí, claro Es que Esta señorita me da risa Su segundo Adjetivo ¿Cómo? Ah, adjetivo No, no ¿Digestivo? No Ahora van a decir que lo troleo Y que lo molesto Que no me quieres No lo calles Tomate, ¿ah? Ay, Dios mío Digestivo, no Adjetivo Adjetivo Muy bien Dícese ¿Qué? A ver, habla Habla, habla Habla, habla A ver, es el nuevo Mira, esto va a hablar ¿Me pueden ponchar, por favor? Para darle un poquito Para darle más emoción Al chisme Me cuentan por acá Uy, no Que Shirley Arica está más cerca De lo que ustedes creen Le das unos 20, 30 pasos Y la vas a encontrar Ah, ya, ya Quiere, quiere figurar Nadie va a votar por ella Por las puras Igual, así Así Eso quiere decir que Shirley Arica hoy día Va a tener una performance En Reyes del Playback Entonces, quiere decir Que funcionó Hablar de Chris Seifer ¡Yay! Oye, me invitas algo Con lo que te van a pagar ¿Ah? No sea fresca Señoras y señores No se olviden De nuestro hashtag No nos queremos Gracias Ahí está Bueno ¿Qué le tendrías que responder Chris Al segundo adjetivo Digestivo ¿Al cadáver? Como dice mi amigo Carroquete Adjetivo ¿Al cadáver? ¿Qué le puedo responder? Candy Ah, candy Bueno, candy En inglés es Algo dulce, ¿no? O sea, candy Tienes que ver La manera en que lo dice Lamentablemente A ella no le va a salir así Pero bueno También era la que Salía con Terry, ¿no? ¿Ahí es? Claro Pero candy es dulce Creo que no ha sido El mejor ejemplo Que le he lanzado ¿Ves? Me está diciendo dulce Porque para mí Candy es dulce, ¿no? Es lo que Terry creo que es la que salía Con Terry, con Álvaro Con Jota Con Anthony Con todo ese Ah 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 Ya Ah Ya Eric 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 Por favor Ya Un poquito de seriedad Mira Este Candy En Estados Unidos Es una cosa dulce Pero acá La gente Interpreta de otra manera Y sobre todo Por la canción Sobre todo Por la canción De Plan B, ¿no? Claro Pero te soy sincera Rafa Los comentarios De esta persona Es como que un Ay, lo siento Un poco O sea, es algo que No importa ¿Me entiendes? Porque esta persona Para mí Bro, todo el mundo Se había olvidado Que existe Y este Y viene que ahora Quiere figurar Todo Porque va a estar En un programa De los Shirley Arica Comentarios O sea, no importa De esta persona Es un X Pero escúchame Candy Por la forma Que ella lo dice Si es algo ofensivo O sea, te está diciendo Bien fresca Pero No hay que ser bien fresca Para poder calificar A otra persona Cuando Tú tienes un historial Horrible Si no, pregúntale Álvaro Me parece Me parece que hoy día Alguien va a dormir En el sofá Este chisme Ay, qué horrible Sus gustos Este chisme No sabía Ay, pero cómo pudiste Vamos a escucharlo Pregúntale Pregúntale a Lexi ¿También? Voy a explicar eso No, él creo que Tiene buen gusto Lo que pasa es que Como yo era muy amigo De Shirley Ella me contaba Sus vidas Sus cosas Entonces yo estaba Yo estaba enterado De lo que ella hacía O lo que le pasaba Entonces por eso Crise que yo sé Mucho de ella Porque yo era su amigo Ah, sí, sí Porque era su súper amigo Por eso yo metía Álvaro Y por qué la gente También dijo Alexis descalzo Eso sí, no sé Eso sí Eso no me ha contado Alexis, ¿tienes algo que decir? Pásale el micro, por favor A ver Pásale el micro ¡Ferri también! ¿Qué pasa, Alexis? No, la verdad Que yo no la conozco Lo mismo dijiste Mile Figuero Así que no jorobes No, no, no Pero No pertenece A mi círculo de amistad O sea Ni siquiera he compartido Escenario de trabajo ¿Qué tío? No, no. Bueno, a ver Ok, perfecto Aclarando el tema Pero faltaba Fanny Por ahí creo Aclarando el tema No, mira, Tomás, aclarando el tema, yo ya no quiero más Tarzans, ya estoy harta de las personas que porque están viendo a una persona que le están chancando, que todo el mundo está aprovechando el momento para cada día dar una crítica más hacia mi persona, estoy harta, déjenme decirles, porque no solo es Shirley y Arica la que habló mal, es otra persona que mi hermana sí le tiene consideración y me parece tan mal que se siente en un programa hablar pésimo de mí, a decir que he cambiado cuando realmente nunca tuve una amistad, realmente no tengo por qué intentar caerle bien a alguien, sí, es lógico, van a conocer el peor lado de mi persona cada vez que mencionan a mi familia en general, porque yo soy una persona como todos, que cada vez que tocan a su familia no creo que eso sea raro. Cris, ¿a quién te refieres con esa persona que es amiga de tu hermana y habla mal de ti? No, que se sentaron justo en espectáculos, creo, al costado de esta flaca, que es Gino Pesaresi, que mi hermana sí le tiene consideración. Ah, no, es una mujer, es Gino. Sí, es Gino, y normal lo digo porque él sí se sentó a decir que yo había cambiado y que Fácil estaba un poco desubicada, algo sí me dijeron que había comentado. Pero no, pero yo creo que tampoco te tienes que guiar de lo que te dijeron, deberías mejor ver qué cosa es lo que fue. Pero yo he visto partes de la conversación que tuvo Gino Pesaresi que fue aquí en los exteriores de Reyes de Playback con la gente de espectáculos y la verdad que yo a mi parecer no noté ningún... No, no dijeron de que había cambiado mi personalidad, que antes era dulce. No, 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 al menos de Gino yo no escuché eso. Bueno, te soy sincera, yo no lo he visto porque no pierdo tiempo en buscar a personas que hablan mal de mí. Yo, suficiente con lo que opine mi familia, suficiente con lo que opine la gente que me quiere, no tengo tiempo como para estar revisando, levantarme temprano para escuchar lo que quieran hablar de mí. Si quieren hablar de una persona porque en ese momento están que todo el mundo la chanca, está bien, si les sirve, perfecto, hágalo. Pero solo acuérdense, uno de que soy mujer, dos que tengo familia y tres que no he hecho nada malo, tan solo he defendido a mi familia a mi apellido y he pedido que no digan mentiras sobre mi persona. No sé qué de malo hay en eso, no sé qué de mala chica me he vuelto por defender a mi familia. Por decir, no menciones a mi hermana, ya dejo de ser dulce, ya dejo de, o sea, me vuelvo una creída, la diva. Por eso... Cris, ¿tu hermana está molesta con Gino Pesaresi? No, porque como siempre le digo, nosotros cuando llegamos a casa aprovechamos tanto el tiempo que estamos juntos que no mencionamos nada de nuestro trabajo, sino más es la familia. No perdemos el tiempo porque ya suficiente con las horas que yo tengo que estar acá, o sea, escuchando, porque para mí no es agradable tener que me pasen videos de cada una de las personas que hablan mal de mí. No es agradable y no es agradable para mi familia porque sí, soy la menor de mi casa y tengo a mis papás, mis abuelos, mis hermanos, que todo el mundo se preocupa por mí y yo simplemente tengo que hacer como que no me importa para que ellos no se preocupen, ¿me entiendes? ¿Y tú cómo te sientes cada vez que escuchas ese tipo de, digamos, de comentarios de tu persona? Te juro que yo ahorita ya estoy harta de todos, harta de cualquier persona que abra la boca simplemente para chancarme más, porque no se dan cuenta, o sea, o simplemente piensan en ellos, figurar más, porque, mire, es así, te apuesto que ella ni sabe realmente lo que ha pasado, pero como está escuchando que todo el mundo me chanca, ah, pucha, yo también la chanco, pues, porque te apuesto que esa persona no está tan pendiente a lo que ha pasado en el programa. ¿Te refieres a Cirla y a Rica? Sí, a ese sujeto, o sea, a esa persona que no es para nada importante ni en mi vida ni para nada ahorita, o sea, todo el mundo se olvidó de su existencia y con lo que quiere volver, ay, Cirla y a Rica, es con eso, ok, te felicito, si eso te ha jalado a raíz de playback, ok, bien por ti. Ya, Cris, ¿y qué te parece eso? Que la gente está hablando de ti, hasta gente que no tiene nada que ver con su vida habla de ti y tú estás llevando la forma de pleitista de todo eso, ¿qué te parece? De conflictiva. Me llegan, me llegan todos, o sea, ya estoy en un momento... Mira, estoy... A mí me han tildado de... Supuestamente que me creo la diva, callejonera, chusca, bagre, este... Peliona, que... Candy... Eso no me han dicho. O sea, mujer fácil, callejonera, no sé, tantas cosas y yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que hice? O sea, la primera pelea por la cual ya todo el mundo me está diciendo que soy una pleitista es porque mencionaron a mi hermana y le pedí simplemente que no mencione a mi familia porque mi familia ni mi hermana trabajan acá, o sea, no tiene por qué mencionarlo. ¿Soy mala al pedir que no mencionen a mi familia? Dos, me están involucrando en una relación que realmente no tengo nada que ver. Se lo aclaré, el tema ya está aclarado, me dijeron, ay, entonces fue todo un malentendido. Claro, yo quedé mal, ¿no? Y todo el mundo me sigue viendo ahora como la Candy cuando yo no tenía nada que ver. Pedí que lo digan en público, en vivo, qué era lo que podía decir si es que la boca hablara. Se lo quise pedir detrás de cámaras para que no me... para yo no quedar mal. Y pedir que digan la verdad, por eso ahora soy una callejonera. O sea, por defender a mi familia, por pedir que no mientan sobre mi persona, ya dejo de ser dulce, ya dejo de ser la niña de antes, ya soy una callejonera, bagre. O sea, hasta ahorita trato de decir, ok, ¿en qué me he equivocado? Quizás en callar o decir cállate, cállate, ya. Sí, mi mamá sí me gritó por haber dicho eso. Mi mamá me grita las veces que yo me equivoco. Me gritó también por haberme acercado a Stephanie. Sí, está bien, pero estaba con tanta impotencia de que me estaban haciendo quedar mal en público, que pedí, dime qué es lo que supuestamente tienes que decir de mí. Obvio, fue impotencia. Mi mamá me dijo, está mal, ok. ¿Cuántos años tienes, Cris? Tengo 19, pero tampoco me justifico por mi edad, porque yo, si estoy en un trabajo rodeado de mayores, no estoy acá para hacer berrinches tampoco. O sea, no me considero que actúo como una niña de 19, porque para mi edad me considero madura. ¿Me entiendes? Pero yo sí me doy cuenta de mis errores, porque mis papás me los hacen saber y yo misma me doy cuenta. ¿Qué tipo de errores, por ejemplo? O sea, haciendo un mea culpa, ¿qué es lo que Cris Soifer se condena a sí misma? O sea, en las últimas semanas es simplemente dar, o sea, dar a notar como realmente soy sin necesidad de tener que fingir una personalidad ante televisión. O sea, tal como eres, sin filtro. Sí, o sea, si me molesta algo, pues lo hago notar. No tengo por qué me moleste y lo oculto detrás y lo tengo que hablar en cámara. No, quizás eso me erró, porque sí trabajo en televisión, sí tengo que controlarme, pero lamentablemente mi familia y yo somos tan unidas que apenas alguien menciona a alguien de mi familia, me aloco, porque no puedo soportar que alguien hable mal de mi familia, no lo aguanto. Cuando tú eras más pequeña, ¿soñabas con ser como tu hermana Michelle? Y no necesito ser pequeña, así sigue creciendo Michelle, seguirá siendo mi ejemplo. Y siempre lo he dicho, Michelle para mí es mi ejemplo. Yo, no te imaginas el amor que le tengo a mi familia, a Michelle la veo como mi segunda mamá. Es por eso que me araña tanto que gente que no la conoce, hable de ella, ¿me entiendes? Entonces, o sea, por el lado donde más me pueden dar es tocando a mi familia. Ahí sí es donde yo no lo aguanto. Es por eso que te pusiste así cuando vino el personaje que todos le decimos el zorro. Sí, o sea, es por eso, por lo que peleé con Rosángela, porque mencionó a mi familia, por el zorro, por la pequeña discusión que tuve con Maylene, en todo fue porque, por mi familia, porque no aguanto que mencionen a mi familia. Ya, eh... Por eso soy mala. Tuviste a zorro acá, cara a cara, y le dijiste de todo. Si tú estuvieras acá, frente a frente, con Chir de Arica, ¿qué le diría? Es que este personaje no merece ni siquiera una palabra mía. O sea, no merece nada, porque así como esa persona, o sea, si frente a televisión dejó de existir en mi vida, menos, porque nunca existió. ¿Me entiendes? Ahora, que quiera, este, figurar un momento, está bien, es válido. Pero acuérdate que las dos somos mujeres, yo tengo una familia también, ¿ya? Y no vas a venir tú a decirme mil y un adjetivos negativos, ¿me entiendes? Y eso, o sea, es ya una señora, ¿me entiendes? Es una señora que debe ya respetar y más o menos comportarse como una señora que es. Bueno, eh... ¿No le dirías nada si la tuvieras a Shirley aquí? No. No, porque es un personaje insignificante. Y me parece raro, porque otra vez, nadie salió a defender a Chris Soifer. Están todos calados. Una cosita, Chris, si tú misma dices que no quieres decirle nada, y lo cual lo respeto, y también estoy de acuerdo contigo, que es mejor no decirle nada, pero ya al decir esa insignificante, también es dar pie a que ella te responda otra cosa. Y lo va a hacer. Bueno, que lo haga. No voy a hablar de ella, porque no tengo nada que decirle, y punto. Porque al decir don nadie, insignificante, ya das pie a que ella... No, es que te estoy diciendo, en mi vida es insignificante. Yo te entiendo, pero al decir esa palabra ya, estás dando pie a que ella te responda, y así darle su gusto, como tú dices, que ella quiere pantalla, quiere figurar, tú al decirle insignificante, ella va a salir mañana a responderte, y le estás dando por su lado. Bueno. ¿Tú también crees que Shirley quiere figurar con eso? No, no, yo no me estoy metiendo, ni siquiera sé la intención de Shirley, no tengo por qué mencionarlo, pero simplemente estoy dándole un consejo a Chris, de que si ella dice que Shirley quiere pantalla y figurar, tú al decirle esos adjetivos le estás dando por su lado, entonces mejor no voy a opinar de ella, porque no tengo nada que decirle, y punto. Es un consejo que te doy de amigos. Jota. Gracias. No, sí, bueno, yo quería decirle algo a la señorita. Yo escuché por ahí en el video de que... Señora, perdón. Yo escuché ahí en el video que dijo que se metió en la relación de Stephanie Jota, que era una Candy. Bueno, déjame decirte que para hablar, antes tienes que saber la historia, tienes que saber, estar bien informada sobre todo lo que ha pasado. Yo estoy soltero, Stephanie estaba soltera. Estamos solteros los dos, yo y Chris manteníamos una relación de amistad, la cual, no sé, todos comenzaron a opinar, 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 y salió mal. Nadie se metió en la relación de nadie, entonces, si no tienes información correcta, no tienes por qué tildar de ningún adjetivo a Chris, porque las cosas no sucedieron así, así que, ¿quién mejor que yo para decírtelo? ¿Para ti también es un cadáver televisivo, Jota? No, no la conozco, no sé quién es en realidad. ¿No la conoces? No, yo tengo un año recién acá y... No, nunca me he cruzado con ella. No, no estoy faltando el respeto, simplemente no sé quién es. Pero creo que le está funcionando a la gente hablar de Chris Seufer, porque la gente está participando de Reyes del Playback. La gente que estaba desaparecida... A ver, no me digas nada, ¿ah? Mira, es que pelea para que te jalen a Reyes. Una de las cosas que me llamó la atención fue que, no sé si fue Maylin, cuando fue a espectáculos, habló sobre el maquillaje de Chris. ¿Fuiste tú? May, ¿tú también? Sí, me acuerdo, yo como... Me acuerdo, la frase fue... Eres muy joven para hacer una maquillaje tan cargada. También está en Reyes... Así ha dicho. ¿Puedes explicarlo, por favor, a Cere? Ay, pero ¿por qué ahora? No sé qué habré dicho yo en espectáculo, me invitaron, me preguntaron sobre el maquillaje de Chris y respondí que me parece que para tener 19 años, por ejemplo, yo me maquillo súper suave, porque soy mayor que ella, y para tener 19 años como que se maquilla mucho, delineado, delineado, los labios rojos, pero bueno, ese es su problema, ¿no? Ani, ¿me pasa más delineador? Bien, que se delinee, queda con su cara, no pasa nada. ¡Oh, y es mi cara! Yo me siento hoy mal, así que no estoy para esto, la verdad, ponerme a confrontarme con Chris, de verdad, hermana. No, 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 no tengo ganas. No, 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 no es confrontar, o sea, es... No, es decir, me hacen una pregunta, voy a un programa, me invitan, me hacen una pregunta y yo voy a responder mi opinión, porque tenemos libertad de expresión, ¿no? Es como que yo pueda decir, de repente, en un momento, Maylin venía con una actitud del programa y después viene con otra. De repente, el pelo negro te quedaba mejor que con el pelo rubio, o sea, yo creo que no, ahí estamos de acuerdo. Yo creo que no quiero que Chris se sienta que porque te hacen una pregunta en un programa y uno responde a lo que uno piensa, no es que la estoy atacando ni nada por el estilo, estoy dando mi punto de vista. No pienses eso, ¿no, Chris? No, pero yo creo que no es necesario estar en un set de televisión para decir, si te parece muy, o sea, que me maquillo mucho, me dice, oye, yo creo que hoy día te has maquillado mucho, o sea, ahí yo lo tomaría en buena manera, ¿no? Porque yo jamás me sentaría en un set a decir, pucha, que tu peinado, que tu seca... Mira, yo no me senté en el set a hablar de ti. En los temas que se tocaron, porque fui de panelista, tocaron tu nombre. No, no, yo no estoy discutiendo, simplemente. Y me preguntaron, no solo yo hablé de tu maquillaje, sino todas las personas que estaban ahí, Sandra, Yasmín... Pero son personas que no trabajan conmigo, quizás te lo preguntan a ti porque tú y yo somos compañeras. Pero yo no dije nada malo, dije mi opinión, de que me parece que para ser tan chivola es un maquillaje muy fuerte, simplemente. Te lo digo porque yo justo estaba esperando que me den el pase para el microondas de la casa de Carla Tarazón y Cristian Domínguez, y Maylin no es la primera vez tampoco que vea espectáculos, o sea, siempre todos los chicos van, o sea, no hay ningún problema, pero la verdad que yo no sentí que en ese momento tú lo estabas diciendo en mala onda. El maquillaje es cuestión de gusto. Por ejemplo, tu bigote, a mí me parece un desastre. Mira, Crisoy. No, mentira, me gusta, me gusta. Mira que me va a hablar. Ya, ya, ahora van a decir que tomate los... Te envidia al bigote de Rafael. Ya, envidio tu bigote. Ya, está bien, pues, ya, ya está bien. Quiero que me crezca el bigote a mí también. Espera, dale un segundo que Crisoy está... Terminan de arreglarse. Y a ese es con cachimba ya. A ese es con segunda. A ese es con segunda. Pero se ve bien, mordita, mira. Poncha, poncha esta carita. ¿Por qué te sientes mal, Maylin? ¿Por qué te sientes mal? No, no, no por así. No, porque estoy mal de salud, me siento mal. Estoy acatarrada, he tenido muchos ensayos estos días, y me siento un poquito cansada, pero todo bien. Pero lo que no quiero es confrontación por gusto con Cris, porque de verdad me parece una chica súper linda, me cae recontra bien. Y si voy a espectáculos y me preguntan por Cris, por Feni, por Álvaro, por Claudio, por lo que sea, voy a dar mi opinión. Gústele a quien le guste, pesele a quien le pese. Y si les gusta después confrontarme por lo que digo, háganlo, y voy a contestar si quiero, y si no quiero, no contesto. Ya está bien. Vamos a nuestro primero...